Así que este fin de curso se lo quiero dedicar a ellos con mucho cariño. Y ahora les voy a dejar, les voy a dejar también con alguien especial. Se llama Ignacio y pinta, pinta, tiene una bronca al tiro. Ignacio, bueno, lo pasamos en grande todo, se ve la verdad. Ignacio Moreo. Ignacio, bueno, lo pasamos en grande todo. Todo el trigo y la cebada, por no llover se me seca. Y porque tú no me quieres, se me está secando el alma. Por no llover se me seca. ¡Gracias! ¡Gracias!